Hola chicos, qué alegría compartir con ustedes este pequeño pero maravilloso momento. Soy la profe Carol y en esta Semana Santa vamos a tener dos cápsulas para celebrar el amor de Dios, para que conozcan la historia y que juntos podamos reflexionar acerca de cómo Jesús dio su propia vida para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. Hoy vamos a imaginar que somos nosotros los que subimos a esta máquina del tiempo. ¿Me acompañan? Acomódense bien en sus sillas, pónganse su cinturón de seguridad y sobre todo presten mucha atención. Imaginen que viajamos a una velocidad increíble. Miramos por la ventanilla pero todo está borroso y el tiempo pasa rapidísimo. De repente la máquina da una fuerte frenada y nosotros nos encontramos en medio de un alboroto. ¿Qué pasa? Hemos viajado de regreso en el tiempo más de dos mil años. Estamos afuera de Jerusalén, en medio de una gran multitud. Hay mantos y ramas de árboles tendidos por el camino. Hay un increíble alboroto de alegría. La gente está feliz y grita alabanzas. Entonces lo ves. Está ahí, en medio de la multitud, montado en un burrito. Sí, y de inmediato lo reconoces. Nadie tiene que decírtelo. En lo profundo de tu corazón sabes quién va montado en ese burrito. ¡Es Jesús! De un salto te bajas de la máquina, lleno de emoción. Recoges las ramas de palma del camino y empiezas a agitarlas. Te unes a los niños que van saltando. ¡Osana, hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Osana en las alturas! Toda la ciudad está conmovida. ¿Quién es este? Preguntan. Asombrados de ver a Jesús montado en un burrito. Es el profeta de Nazaret de Galilea. Eres parte de la alegría de Jerusalén. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Jesús va directamente al templo. Allí hay mesas de cambistas, de dinero. Hay venta de palomas para los sacrificios. Jesús, que recién estaba tan sonriente, ahora su rostro ha cambiado. ¡Uh! Da miedo mirarlo. Nunca has visto a alguien tan enojado. Jesús empieza a volcar las mesas de los cambistas. Las monedas vuelan y caen sonando por todos lados. También vuelca los puestos de los que venden palomas. Y vuelan las palomas. ¡Esta es la casa de mi padre! Dice Jesús indignado. Con voz como de trueno. Está escrito que debe ser una casa de oración. Ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. ¿Por qué había cambistas de dinero en el templo? Era la Pascua y venían judíos de diferentes lugares con distintas monedas. Necesitaban cambiarlas por las monedas que se usaban en el templo. ¿Por qué vendían palomas? Ofrecían palomas en los sacrificios. Pero no debían convertir el templo en un mercado. Venían ciegos y cojos para ser sanados. Jesús los sanó a todos. Los niños seguían gritando. ¡Osana al hijo de David! Pero no todos estaban felices. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se indignaron. ¿Oye lo que estos están diciendo? Preguntaron a Jesús. ¡Claro que sí! Respondió Jesús. ¿No han leído que en los labios de los pequeños Dios ha puesto la perfecta alabanza? Además, si la gente no me alaba, lo harán las piedras. Nuestra visita a Jerusalén es en la semana más dramática de la historia humana. Un día la gente tiende mantos y ramas de palma en el camino para que pase el rey Jesús. Y le cantan alabanzas y osanas. Y unos días más tarde, la misma gente grita ante el gobernador Pilato. ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Los jefes religiosos han condenado de muerte a Jesús, pero ellos tienen que recibir la aprobación del gobernador romano. Pilato, el gobernador, no encuentra culpa en Jesús. Cada año, durante la Pascua, él acostumbra soltar un preso, uno que la gente escoja. Pilato les pregunta si quieren que le suelta al criminal Barrabás o a Jesús. La multitud de pie pide que se suelta a Barrabás, que crucifiquen a Jesús. ¿Era Jesús un criminal? No, pero fue crucificado ante dos criminales. Jesús nunca había hecho nada malo. Él es el único hombre que nunca ha pecado. Su muerte en la cruz fue un sacrificio que Dios aceptó para perdonar los pecados de cualquiera que reciba a Jesús. Como su salvador. Esa semana sucedieron cosas que nadie podía imaginar. Cuando crucificaron a Jesús, desde el mediodía hasta la media tarde, hubo una oscuridad. Como si fuera de noche. Hubo un terremoto tan fuerte que se partieron las rocas. ¿Qué más? Se abrieron los sepulcros y siervos de Dios de la antigüedad resucitaron. Entraron en la ciudad y se aparecieron a muchos. Otra cosa. ¡Asombrosa! En el templo había un lugar llamado Santísimo. Allí entraba el sumo sacerdote una vez por año para ofrecer sacrificios con los pecados del pueblo. Pero cuando Jesús murió, la gran cortina de ese lugar se partió de arriba para abajo. Ya no había necesidad de la cortina. Jesús, el Cordero de Dios, había ofrecido el sacrificio perfecto. Ahora solo tenemos que invocar su nombre para ser salvos. Chicos, en realidad no hay máquina del tiempo que nos pueda llevar hacia atrás en la historia. Pero sí, hay un libro maravilloso donde pueden leer todos estos acontecimientos. Y es la Santa Biblia. Los relatos de esta semana asombrosa lo pueden encontrar en Mateo 21, 1 al 17 y los capítulos 26 y 27 y también en Juan 18 y 19. Quédense pendientes al domingo para la próxima cápsula. Bendiciones. Bendiciones.